Bien perrito, bien Duro perro, duro, duro Rompelo, ya está viejito Echa el eje, duro, duro con el perro No mames Cuéntale rápido cabrón Es a un solo round A un solo round Les recordamos que mis videos no son aptos Para gente sensible, oídos mamonchitos O para gente que nos exige Geridad, aun cobrándonos el puto boleto Échale jeque Duro perro, duro Cómo no cabrón, cómo no Eso jeque 70 años de experiencia Pinche refericulero Pinche lobo pirata De renita, señores Uno, dos Ya chingue su madre el referee ¡Desmadre! 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 ¡El Sandro es culero! ¡Culero! ¡Desmadre! 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 María de Jesús, saludos, gracias por seguir la transmisión. Nos encontramos en Coliseo Coacalco, lucha estelar. Luchita clásica, señores. Recuerden que mi video no es apto para odios sensibles, para gente que exige seriedad. Recuerden que yo soy libre de usar, de grabar a donde yo pago mi boleto. Y por lo mismo que pago mi boleto, pues podemos ir a donde queramos. No estamos obligados a cumplir ningún compromiso. Ni nada por el estilo. ¡Bien, Jeque! Rey! ¡Bien, Jeque! ¡Bien! 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 Podemos miss! ¡Qué culero! ¡Hay espalda, hay espalda! ¡Primera caída, señores! ¡Primera caída, ganador Jeque! ¡Huevolucha! ¡Huevolucha, dijo! ¡¿Quiere otro, Huevolucha?! ¡Jeque! ¡Jeque! ¡Primera! 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 ¡Perro! 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 Y la gente siempre fieles al buen Perro de Guerra Junior, señores. Excelente luchador, excelente luchador y profesional, señores. ¡Prime! ¡Perro! ¡PPOja! ¡Perro! ¡Que salve! ¡Perro! ¡ Britainé examples! ¡Besos! ¡Beso! Besos Bien perro Bien jeque Bien jeque Bien jeque Bien jeque Bien jeque Ha de ser tu amante cabrón Así si me da gusto A la buena Que lo necesites de ello Hoy profesor No lo necesite Ni lo necesito Hoy señor Con otro señor Andrés Bravo perro Ya chupasela Bravo perro Yo también sé reconocer perro Cuando alguien trae escuela Que sabe defender Y sabe sacar el El plomo del luchador Vas para un luchador grande Sigue así Jamás Jamás No te metas con estos Te muestran a esta gente Que tú solo te vales aquí en el centro Y te voy a demostrarte Que lo que es esto Porque esto Es para beneficio a esta gente Y no trae dinero Son tus acarreados Culero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!